Es lo que tuiteó hace algunos minutos el Poder Judicial, da cuenta del imputado por el ciberataque que sufrió el gobierno digital, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva de Bastián Mulhauser Aravena, es el único imputado por ahora como autor de estos delitos reiterados de espionaje informático. Se ha dado un plazo de investigación de 180 días, acaba de finalizar hace minutos nada más la audiencia de formalización de cargos por el hasta ahora único imputado por este ciberataque que sufrió...